Es el Etna en plena erupción durante la noche del jueves al viernes. Tal y como estaba previsto, el volcán siciliano, el más activo de Europa, volvió a escupir lava iluminando el cielo de Catania justo el día de su patrona, Santa Ágata. Desde la Estación Espacial Internacional, el astronauta japonés Shoichi Noguchi envió esta foto del fenómeno que se hizo viral en Twitter. El Etna, apodado el Buen Volcán, es por su belleza uno de los destinos turísticos más populares de Europa. ¡Gracias!